y por ello nos vamos a hacer como alienígenas una casa extraña que aquí Uno mío, uno tuyo, agarrado Dios, no tengo nada de balas, de fusil Aquí hay otro tío, señor, aquí hay otro tío Hay dos, uno entra en la casa y otro afuera ¿Dónde, dónde? Aquí en la casa de abajo Si no es imposible Seba, aliente Va, Kili, aguanta, tú puedes ¿Lo maté? Crack Esa es Cuidado que está uno con el acá en la casa del frente Vale, ya me mató Aguanta, aguanta Te quito, te está reanimando tú, hago Voy a intentar eso Y pues estoy reanimando, aguanta por ahí Va, va, va Toma ¿Por qué se mataría? Ven, ven Lo de la tuya Está aquí arriba, está arriba en la cámara, son dos Uno en el piso Uno en el piso Aguantale, que le doy la vuelta El otro le quite 30 Fiesta No, no lo mato, no lo mato No lo mato, no lo mato Bueno, algo, pero habré subido Porque ahora te he cogido ventaja porque está arriba ¿Quién te coja altura? Coge la carte Vale Ahí, Frank, revíveme No, no lo mato No, no lo mato No, no lo mato Can you feel the love we're falling Just take my hand and take me home tonight Throwing caution to the wind I'll take a chance and let you in Just take my hand and take me home tonight We defeat all impossibilities Yeah, you and me We'll take our hearts and run free into the wild A ver Por S No te la dejas ir, te la dejas ir Señores, yo me voy ya Vale, pero Si mañana juego les aviso Vale Ok Mañana me dice a ver a tupe No, no Escucha, escucha Oh Venga Venga, Iti Venga Muerto, señores Pasó acaso Al hacer nada a tope No, no No me vieron, creo No, porque pararon a Frank, creo Ok Agárate, agárate Quine, quine No, bueno Así entras, así No Si vamos al tope Me hace falta un par de balitas de... De puseas Todo muerto Te lo hago todo, Aku Otro herido Hasta la última 18 segundos y meternos dentro Si, si, no está tiempo Si, si Hay uno aquí, hay uno aquí Vamos a entrar por arriba Yo, 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 yo Si, si fuese alto esto Cuidado, Cuidado Cuidado Tienes car, verdad El tío ese Tienes car, verdad 1 3 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 5 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 brille, están tomando oscuro toma joder, le salté encima le salté encima